Vamos a pedir 50 likes para hacer review de esa, de la de DIR Bueno, hola a todos, bienvenidos todos y todas Mi nombre es Alejandro Freiste, si no me conocen Y acá vamos a venir con el review no oficial de la DEMO8 Specialized Bueno, primero, entre todo, muchas gracias a todo el apoyo que me han dado por el video anterior Que fue lo de la fractura clavícula, que acá aún me estoy recuperando Entonces, gracias a todos por el apoyo, gracias Tuvo más de 100 likes, iba sumando aún y había pedido 40, entonces gracias Vamos a esperar que siga así, para traer el otro review De esta que está ahí, sí, porque son dos, esta y esa Entonces, gracias, gracias, y vamos a seguir apoyándolo a este Voy a pedir 50 ahora, a ver si llega Sigamos los 50, estaré traiendo el review De esa de ahí Entonces, lo estaré haciendo lo antes posible Bueno, y acá tenemos la DEMO La que me he comprado ahora, la que voy a utilizar Esperemos, por todo el año 2020 Entonces, vamos a hacer un pequeño review No es, no es la definitiva O sea, aún faltan... Tengo la parte de cambio, que acá no está Pero esta la tengo Igual tengo la cadena Que no está Bueno, y acá la tenemos, a la DEMO Que linda, loco Bueno, el 4 es un Specialized DEMO8 Este es el año 2008, por cierto Un poquito antiguo, pero... Para empezar en el mundo de los DEMO Me gusta Lo voy a usar con la misma horquilla que tenía antes Que es la MARSOCHI, igual Lo voy a tener utilizando El CHOC, sí, cambió Un FOX DH5 Cambió, cambié el CHOC, sí Por un FOX Ahí se alcanza, a ver Entonces, eso sí Lo diferente en suspensiones El CHOC Antes tenía el EC4 lo cachima Y ahora el DH5 Entonces, buen CHOC Igual Igual Esta son piezas el CHOC Quizás lo cambie más adelante Pero después, lo más seguro Lo que sí Lo que sí no me gustó Nada de este cuadro Que lo odio Que es EJE De AGUJA O sea, esos ejes que son con bloqueo Que son fáciles Ahí, se puede ver Ese tipo de ejes O sea, esta rueda no es mía Así que por eso Está así Pero Es con bloqueo Ahí se alcanza a ver Es con bloqueo Y eso es lo que no me gusta en general de esta Para nada Porque no me da confianza En absoluto Entonces Esta es La Lo otro es que igual El CHOC La medida es 222 O sea, no es como la medida común Que es 240 O 267 En tal de los casos Es medida común Entonces igual tampoco me gusta Para nada por eso Porque la Porque tampoco me gusta que sea eso 222 Pasar de 240 a 222 No Y pasar de G2 A G10 O 9 de aguja Tampoco Pero Son cosas que eso Vamos a probar A ver que tal Lo que sí Que se le viene Al cuadro ahora Porque esta no Este es como el review No oficial Aún Aún no es oficial Entonces Lo que se le vendrá Ahora Uno Lo primero Lo principal Va a ser las Las masas La entera La tercera Se va a cambiar las dos Ese aro ya lo vendí Por cierto Entonces voy a vender También ese aro Voy a comprarme aros nuevos Y masas nuevas Entonces Va a ser primero Lo que van a ver Porque igual Les voy a enseñar Vean Si quieren Ver el proceso De mientras La voy a ir transformando Déjenme en los comentarios Si quieren ver eso Y apóyanlo Como el video El anterior Que subí Que pedí 40 likes La cifra Y llegó a 100 O iba sumando Entonces Gracias Se le agradece Y gracias al apoyo Por el tema de la clavícula Y recuerden Suscribirse al canal Si quieren seguir viendo videos De este estilo Sobre bicicletas Tips Técnicas Review Y mas Y bueno Ya se acabó El review Ahí está Entonces ya saben Vamos a apoyarlo Para traer Para seguir Subiendo el video Sobre el proceso Que va Y para traer el review De esta De la directera Entonces espero que les haya gustado el video Y recuerden suscribirse Para más Y apoyarlo 50 likes Y se vio Entonces Si les quiere Saludos cabros